Seguro que ya conocéis algún ejercicio para trabajar la flexibilidad lateral de la columna. Ejercicios como este. Estos ejercicios están bien, pero tienen un problema. Que es que la carga a la que sometemos a la musculatura del costado contrario al que nos inclinamos es muy limitada. Podemos aumentarla quitando la mano de apoyo, por ejemplo, así. Con esto, los músculos de este costado están trabajando de forma más intensa, pero aún así es una carga muy limitada. La sirena es un ejercicio que nos permite aumentar esa intensidad de forma muy fácil. Solo tenemos que mover nuestro centro de gravedad. Si juntamos nuestros pies acercándolos a nuestros glúteos, lo que hacemos es poner nuestro centro de gravedad al límite del equilibrio. Así conseguimos que los músculos de nuestro costado trabajen con mucha mayor intensidad. No os olvidéis de usar siempre la retroversión de pelvis para proteger los lumbares de fuerzas intensas sobre los discos de la columna. Siempre fuerte apretón del músculo transverso abdominal. Contraemos glúteos, nos agarramos, cogemos aire. Expulsamos el aire. Expulsamos el aire. Cogemos aire. Expulsamos el aire. Expulsamos el aire. Cogemos aire. Expulsamos el aire. Expulsamos el aire. Un pequeño truco consiste en cogerse los tobillos con la mano contraria. Así os resultará mucho más fácil. Una vez hayamos hecho cinco, ocho repeticiones, acordaos de cambiar siempre de lado para trabajar la fuerza de los dos lados de la espalda. Llevamos los talones a los glúteos por el otro lado, nos agarramos fuertemente, cogemos aire. Probadlo, es mucho más intenso de lo que parece.